CRIOLLOS Un podcast a rienda suelta Bienvenidos a este espacio de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos Una nueva manera de recorrer juntos La raza más versátil del mundo y su gente Bueno, es un placer para mí estar enfrente de Silvia Mateucci de Cabaña del Pallé, de los Pagos de Entre Ríos Recién pensaba antes de conducir esta entrevista que un poco el freno de oro que está hoy en la Argentina tan vigente que hemos vivido en este año FIC tiene mucho para agradecer a personas como a Silvia que por eso me parece muy importante que esté en este podcast Bienvenida Silvia, soy María Alicia Pedirano ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias Y bueno, sí, luchamos bastante por el freno Pero hoy en día realmente es un orgullo ver cómo ha crecido Silvia, ¿por qué te dicen que sos la madre del freno de oro de la Argentina? Porque vos sabés que yo viví un tiempo en México Cuando vengo de México, Cayo y Tuchimato me invitan a Estello Con mi marido fuimos y vimos el freno por primera vez ¿Qué año era esto? Como loca, yo no me acuerdo bien, pero tiene que haber sido más o menos 98 Más o menos Y mi marido me dice ¿Te gusta en serio esa prueba? Porque yo casi no intervenía en pruebas de rienda porque se manejaba mucho a dos manos Y nosotros en el litoral no estamos acostumbrados a manejar a dos manos O sea, la equitación nuestra es a una mano Y entonces yo, sí, la dauda, el de pronto, el corral de aparte Pero no me terminaba de llenar Y bueno, cuando vi el freno dije, esta es la locura Entonces mi marido me dijo ¿Tanto te gusta? Sí, 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 me encanta Bueno, me dice No va a ser fácil si la querés llevar a Argentina Va a tener mucha contra Y lo primero que tenés que hacer son todas las instalaciones con las medidas correctas Porque no hay ninguna instalación para hacer esta prueba Y bueno, justo la primera prueba Que fue un freno así como para mostrarnos Fue en Campo de Mayo En el 2000 Y bueno, a partir de ahí yo empecé a hacer las instalaciones Que me llevó dos años O sea, fue el primer año en Campo de Mayo En el 2001 fue en lo de Roberto Ceruti Que tenía las instalaciones para paletear Pero las adoptamos ahí Y alargamos la pista Que si yo, muy buena voluntad Se hizo el segundo Que vino tu mamá De Uruguay, con caballos Sí, nos apoyaron ellos Y la tercera fue en... La hizo Víctor Ezevich en Castex Y después ya empecé yo Y hice 10 corridas todos los años Era inéditos, credenciadora Y ahí seguíamos porque en esa época teníamos que ir a clasificar a Uruguay No nos daban porque no teníamos suficientes credenciadoras Entonces teníamos que credenciar acá Y después clasificar en Uruguay Era una locura Pero bueno Hubo un grupo Por ejemplo, Cayo Que una vez tuvo que poner una yegua de andar en el campo Para poder completar la sembra Todo era así Todo fue así al principio Pero lindo Y recordándote Te sentís bien Porque decís Bueno, lo logramos Y bueno Después ya empezamos a hacerla Todos los años Todos los años Mucho apoyo De la gente de Brasil O sea Marios Claro, comentaban la prueba Claro O sea Incluso Gilberto Me ayudó Vamos a nombrarlo para la gente que no lo conoce Gilberto Loureiro de Sousa Sí, exactamente Él me ayudó A traducir el reglamento Porque ni siquiera teníamos en español el reglamento Así que él me ayudó a traducirlo Todos ayudaron O sea Mario Suñé Sarmento Manuel Luis Sarmento Después fue De la comisión de pruebas funcionales Fue Luis Basto O sea Todos ayudaron Y apoyaban Y venía Wilson A guiar Se venía con la combi De la asociación De Brasil Se encargaba De Lacrar Las Las embocaduras Ayudaban Pero Muchísimo Y él empezó con la broma De la mamá La madre del freno Y bueno Y seguimos Y seguimos Y seguimos Y hoy es lo que es Que realmente Es fantástico Pero al principio Fue Fue duro A mí En un momento Yo estaba en la comisión directiva Cuando Carlos Daudal Era presidente Y había muchos En la comisión Que estaban Absolutamente En contra Del freno Y hubo alguien Que hoy en día Está compitiendo Que me hizo caer Las lágrimas Porque yo pedía Que la incluyeran Y que dieran puntaje Dentro de las pruebas De la asociación Y entonces Me dijo No Andá a pedir el puntaje A Brasil Así que No Fue duro Fue duro Decí que Yo soy Bastante guerrera O sea que No No me achicaba Muy fácil Silvia Y hoy estamos En un año FIC 2023 ¿Te parece que Esa dureza Era una resistencia Porque era De otro país Porque era del exterior ¿Cuál era La principal Objeción Para esa resistencia? Yo creo que Se mezclaron Dos cosas Primero Que sí Que era una prueba Que la había Inventado Brasil Y que No éramos nosotros Y segundo Que Un poco De miedo Creo que Tenían Que Tomara Demasiado Impulso Y que Quedara Atrás Lo que es Rodeo Lo que son Las paleteadas Y yo siempre Les dije Eso no va a quedar Nunca atrás Porque es nuestra Prueba emblemática O sea Es una tontera Que digan eso Esto es Una prueba Más Que no le va a quitar Espacio a nadie Porque además Es muy Muy distinta A todo Antes yo me acuerdo Que en nuestras pruebas En ninguna Se hacía puntaje Morfológico Y a partir De que empezamos Con el freno Algunas cositas Cambiaron Porque Yo siempre pensé Que no podés Tener una cucaracha Porque ande bien Tiene que ganar Yo creo que Que es un todo O sea Tiene que ser Lindo y bueno Y ahí tengo Una anécdota Un papelón Pero un papelón Mal Recién venida De México Voy a una exposición A Rosario Y estoy con un señor Que yo Claro No conocía Y entran Dos caballos Horribles Horribles Dos lobunos Pero feo Feo Y le digo Al que está Al lado mío Ay pero Como se animan A traer eso Que feos Que son Me mira Y me dice Son míos Entonces Yo Ya había dicho Y sí Pero son feos Por más que sean Tuyos Le dije Por linda Que es tu yegua Me dijo Yo tenía una yegua En morfología Por eso Una cantidad De anécdotas En todos los años De cría Imagínate Que yo empecé A criar En el 76 ¿No vas a contar Quién era el dueño En la laguna? No, no No me parece Porque estoy diciendo Que los caballos Eran horrible Silvia Y vos Cuando volviste De México Te fuiste A instalar En el palle Ese fue el arreglo Con mi marido Nosotros nos fuimos A México Porque él era CEO De la Rompulanc De los franceses Del laboratorio Y bueno Le hicieron Le hicieron una oferta A él Y yo no acepté Dije No, yo no me voy Una segunda oferta Y tampoco acepté Y a la tercera Dije Si no me voy Soy idiota Y me fui Me fui ocho años Así todo Yo era la que venía Cada mes y medio Estaba quince días En el campo Manejaba todo Arreglaba todo En ese momento Hacíamos invernada Pero no hacíamos cría Y se me complicó mucho Y entonces Después Más adelante Dije Mira tenemos que hacer El rodeo Porque yo voy Los quince días Me paso en los remates Y en las cabañas Y comprando Es una locura Y bueno Así fue mi vida Y después de ocho años Volviste Volví El arreglo fue ese Que si volví Cuando Yo iba Pero cuando volvíamos Nos íbamos a vivir al campo Pero nosotros vivíamos En Buenos Aires O sea Vinimos los dos a estudiar Y nos quedamos Y bueno Y después a México Y después al Pallé Y bueno Lamentablemente Después quedé sola Silvia Y el Cuando terminaron De armar las instalaciones En el Pallé Que fue Lo que contaste recién Que fue el cuarto año Que se hizo la prueba ahí ¿Qué te acordás De ese fin de semana? ¿Qué te acordás De que te haya quedado Así como grabado En la memoria De ese evento? Me quedó grabado El apoyo De Brasil De la gente de Brasil O sea Por ejemplo Betty Lemo Estaba parando en casa Y en un momento dado Dijeron Che ¿Y los números? ¿Qué números? No tenemos números No había números Entonces me dice Betty Calmate Guillermina Vamos Y se fueron Las dos Buscaron Palitos de helado Y cartulina Con eso fue El primer freno Con palitos de helado Con los números Y cartulina O sea Todo era así Era una locura Pero bueno Así fue Y mirá hoy Qué lindas anécdotas Sí ¿Viste? Sí, sí Muchas había Y vos Siendo Anfitriona del freno Tenías caballos tuyos Compitiendo ¿Cómo hiciste Para explicarle A la gente Que te movía Los caballos Que tenían que hacer Bueno Al principio Empezamos a A probar Que vinieran A enseñarles Por ejemplo El primero que vino Este Fue Alexander Zunier Les dio unas clases Que se yo Pero a mi gente Y yo después Pensé Pero si yo Solo hago a mi gente No Esto No No canines No Entonces Hablamos Hablé con Él Alexander Me dijo De Marcelo Moglia Que no lo he visto Lo tengo que ver ahora Y empezó a venir Y vino Muchos años Marcelo Yo Juntaba Todos los jinetes Los jinetes Pasaban el día En casa Y dormían En un hotelito Ahí cerca Y Marcelo Venía Hace Tres Cuatro días Y Lo pagábamos Entre todos Y Él Paraba en casa Y bueno Y ahí Empezaron Y empezaron Por eso Muchos jinetes Me conocen Porque fueron A hacer Sus cursos Al Pallé Qué lindo Silvia Y Hay una Anécdota Que contó Cayo En el podcast Que le hice Que dice Que en un momento No sé si se le ocurrió A Marcelo O a quién Pero decidieron Poner Un premio En plata Sí A Marcelo Se le ocurrió Exactamente Sí Sí Nos dijo Tienen que Incentivar Los jinetes O sea Que el premio Sea para Los jinetes O sea Que los Creadores Hiciéramos Fuerza Pero los jinetes Hicieron Por ese Precisamente Por ese premio Que era importante En ese momento Eran 10.000 dólares Hoy Un fangote 10.000 dólares En la Argentina Siempre es importante Bueno Sí, sí Siempre Pero bueno Y para 10.000 para hembra Y 10.000 para macho De los Que ganaban Y Y bueno Entonces es claro Los jinetes Empezaron a empujar Y a decirle A los Creadores Bueno Yo quiero intervenir Y a trabajar Y a ir a hacer los cursos Con Marcelo Y sí, sí Fue de Marcelo La idea Marcelo tiene unas ideas Geniales Ya ves lo que está haciendo Y Pero bien Bien De a poco Con paciencia Con una garra Que teníamos O sea Cayo Donqui También Que estaba lejos Para la gente que no conoce Donqui Allende Cayo Mató Fueron Digamos Los que empujamos Más Porque otros Venían Y se iban Intervenían un poco Y Pero Nosotros tres Fue como que No aflojamos Y nos juntábamos A pensar Que ¿Qué íbamos a hacer? Porque la cosa No avanzaba Los primeros años También en eso Nos apoyó Brasil Nos Nos achicó La cantidad De caballos Para Para la credenciadora Tenían que ser Como mínimo Diez Y nos puso Cinco Hacíamos con Cinco machos Y cinco hembras Y así Todo Con cinco machos Con cinco hembras Venían de Brasil Los jurados Para darnos una mano Y jurar Y enseñarnos Era 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 lindo ¿Y te acordás Cuando fue que empezaron A jurar Argentinos? El año No, no me acuerdo La verdad es que no me acuerdo Bueno, pero fue una evolución De ahí Sí, sí, sí Empezaron Bueno, porque Nosotros mismos Empezamos a pedir Que empezaran A jurar Argentinos Porque venían Por ejemplo De Uruguay También A jurar Y nosotros Todavía no Y bueno Después Ya Empezaron a formarse Como jurados Y en tu casa Silvia Que vos tenías Sangres aptas Para el freno ¿Cómo fue ese descubrimiento O ese Impulso en tu cría Para decir Bueno, yo quiero tener Esta prueba en pista Sí O sea Yo me di cuenta Que yo tenía Yeguas muy clásicas O sea Hoy a lo mejor Te dicen antiguas Pero Eran yeguas clásicas Nosotros teníamos Ese tipo de yeguas Que eran Con tórax Importantes Con cogotes Bastante pesados Muy buenos A plomo Pero necesitábamos Algo que le diera Agilidad Esos animales Era como Muy difícil Hacerlos Por ser El tórax Era como imposible Y lo mismo Los cogotes Pesados Y bueno Cayo fue Yo no pude ir Cayo fue a un remate De BT Y le dije Bueno Comprá Era un remate De potrillos Comprá Yo voy en dos Vos comprá Los que quieras Yo voy en dos Y ahí trajo Cinco Entre ellos Beteyiquicuá Que es El caballo Mío por excelencia Y me acuerdo Era chiquitito Y flaquito Y parecía una salchicha Era largo Pero yo tenía Yo sabía lo que tenía Tenía yeguas cortas Y pesadas Entonces necesitaba algo Que las estirara Y cuando lo elegí Le digo Ese quiero Ese río cae Y me dice Esa salchicha Sí es Y bueno Sí O sea Ahí tuve Y tuve un cambio Grande Importante Porque con esas yeguas Con buenas patas Bueno A plomo Él es Era y es Muy livianito Vive 27 años Y sigue dando servicio Ah Sí Que me van a hacer Inspección Porque viste Que después de los 25 Bueno 27 cumplió en enero Lo tengo entre algodones Obviamente Sí Después hubo otros Obviamente Y la parte Por ejemplo Funcional Yo había comprado Un bañanero triunfador De Eduardo Ballester Que fui a verlo Y me dice ¿Qué querés? ¿Un Mercedes? ¿O qué querés? Le digo Sí, quiero un Mercedes Y justo estaba él El triunfador ahí Que se lo habían rechazado Por un sobrehueso En Trenquelauken No le pudimos ver El sobrehueso Ni Eduardo Ni yo Y Y se lo compré Y era hijo de Oporto Con talquina Una sangre bárbara Y entonces yo tenía madres De ese caballo Con el yiqui Como que fue una explosión De ahí salió De ahí salió De ahí salió el gran campeón Del Prado Del Pallé El Cuyasco El de acá Después La primera vez Que fui a A competir En una Clasificatoria Fue con Del Pallé Para que llores Nunca más Pongo un nombre así Porque lloré Te juro que lloré En serio Clasifiqué la yegua Muy bien Muy bien Con un puntaje Muy bueno Y la montaba Soledad Ferreira Llegamos a Estello No, no fue bien Obviamente La primera vez Era como Y después Se la dejé a Marcelo Andaba Fantástica la yegua Era un avión Yo estaba como loca Con esa yegua Daba Vuelta sobre pata Tan rápido Que se sacó A la chiquizuela Sí Salió con la pata A la rastra Y yo lloraba Y Mario me decía No lloré Y yo decía No puedo Imaginate Un Qué sé yo Todo el tiempo Ver la yegua Iba a tercera Estaba en morfología Estaba bárbara No, no Pero bueno Son esas cosas Que tiene el freno Que hasta que no terminás La última vaca De la prueba de campo No sabes Cómo te va a ir Esa es la realidad Y eso Se sacó la pata Compitiendo Sí En plena pista Se sacó Sí Salió con la pata A la rastra Sí Fue duro Y bueno Ya no sirvió más O sea Como madre Sí Pero Ya para competir No ¿Cuándo fueron Los primeros indicios De la asociación Para empezar a aceptar La prueba Silvia? O sea Por lo menos Estás contando Fue una prueba Que empezó Abajo hacia arriba ¿No? Sí O sea Los jinetes Los criadores Motivaron los jinetes Y a raíz de ahí Empezó a crecer Y como que ahí después Empezó a hacer un lugar Los jinetes hicieron O sea Les costaba mucho Por ejemplo Yo tenía un Un jinete Que Ah Porque el primero Que vino al Pallé Fue Jango Salgado Antes de Alexander Suñé Y Él me dijo Tiene la mano muy pesada Claro Era una doma Completamente criolla Este chico No va a poder Y efectivamente Compitió Sí Compitió Pero No 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 logramos demasiado Y le pasaba a la mayoría O sea Nosotros teníamos Muy buenos domadores Pero bien criollos O sea No Por ejemplo Para las paleteadas Para el corral de aparte Para eso andaban bárbaro Pero para el freno Era distinto O sea Tenías que tener Una cierta suavidad Que no la había Que la fueron aprendiendo Y Y bueno Y empezó A crecer La prueba No sé si aceptarla Porque hasta el día de hoy Te digo Que a pesar De la cantidad De caballos De la cantidad De competidores Que hay Hay gente Que sigue Terca Porque esa es la verdad Diciendo No Esa prueba Esa prueba Bueno Pero hay una comisión De freno de oro O sea No, no La comisión La formamos Yo O sea La formé Yo fui Primera presidenta Y la formamos O sea Teníamos que trabajar Yo estaba En Estaba En la comisión Con Daudal Y le pedí Que hiciéramos Una mini Comisión Para ver Que hacíamos Con el freno Y bueno Ahí Anduvo De a poquito De a poquito Y otra Anécdota No sé Pero van Tantas cosas Pasaron O sea Una característica De los frenos Del Pallé De las credenciadoras Del Pallé Lluvia Siempre Pero siempre Llovió Yo tenía Varios ponchos Y les di los ponchos A todos los jurados Se les empaparon Los ponchos Tenían que sacarse Porque no eran ponchos De agua Eran ponchos Los escurrían Era Vos preguntale A cualquiera Que haya competido En el Pallé Y si hoy en día Por ejemplo Hay una competencia Y diluvia Dice Uff parece el Pallé O sea Era No sé De los Once frenos Que hice Y yo creo Que en siete Llovió El último Que se hizo Llovió Llovió Pero Llovió Desde el viernes Yo había cubierto O sea El corral de aparte Tenía Era techado Y un Un tornado Me llevó el techo Entonces Hicimos Un techo Tipo carpa De lona Bien hecho Que se yo Llovió tanto A la noche Del viernes Que se cayó El techo Y si Una cosa De loco Pero lo único Que estaba perfecto Era el corral De aparte Porque el techo Se cayó Le sacamos el agua Con una bomba Pero le dejamos La lona Entonces El corral Quedó perfecto Ese fue el último Entonces Llovió Viernes a la noche Sábado todo el día Domingo a la mañana Y el domingo al mediodía Cuando terminamos Y nos fuimos a almorzar Y salió el sol Era una locura Y bueno Y se habla De suspender Por lluvia el freno No, no Jamás No, no No, no No se suspende Silvia Y el tema Del corral De la mangueira Que es Como me parece Como la dificultad Más grande Que tiene la gente Para poder armar Un corral ¿No? Yo he venido A Palermo Varias veces Y siempre Como aquí En Uruguay También En el Prado Es como difícil Armar una mangueira Y difícil ¿No? Como la que Bueno, los brasileros Digamos ¿Cómo fue la La corrección De esa Bueno, me ayudaron mucho O sea, los brasileros Me ayudaron mucho Venían a chequear A ver las medidas A ver Yo lo armé Todo Todo de madera Con una baranda Todo alrededor Para que la gente Pudiera ver Y con techo Así que Siempre estaba seco Eso estaba seco Pero Pero Sí Pero Es cierto Lo que vos decís Y además De que Es difícil Armar el corral No les Es muy fácil A los jinetes Porque Es El jinete Del freno Tiene que ser Un personaje especial Porque tiene que ser Campero Pero a su vez Tiene que tener La capacidad De lograr Toda la técnica Pero si no es campero Tiene solo la técnica Y va a fallar En la mangueira Y va a fallar En la prueba de campo Entonces Por eso te digo No No es fácil No Para nada fácil Pero lo logran Ya ves que hay muchos arregladores Que lo están logrando Y que andan muy bien Está bueno esto que decís Porque la misma manera Que el jinete Tiene que tener Esas dos complementariedades El caballo también Tiene que ser vaquero Obvio Y tiene que tener rienda Entonces Sí, obvio Obvio Yo siempre Yo me río Cuando un caballo Se niega Por ejemplo A la vaca Le digo Uf, este es vegetariano Porque no O sea, no Hay caballos Y por otro Y además Por otro lado Hay caballos Que exageran El tema ¿Viste? De vacas Se van demasiado O sea que Eso es Eso es entrenamiento Y eso es El La inteligencia Del que lo está trabajando ¿Me querés Hablar un poquito más De tu caballada Silvia? Yo lo elegí Porque realmente Era un caballo Que lo veía Morfológicamente Apto para Mis yeguas Pero además La sangre que tenía Era Aniversario O sea Padre Hornero Con madre Aniversario Y esa sangre Era la que Había usado Más Brasil Como Arrancó Digamos Y yo dije Bueno A lo mejor Yo puedo hacer Algo parecido Y bueno Por eso Elegí ese caballo También ¿Y te resultó? Sí 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 Resultó Resultó caballos Caballos vaqueros Caballos ágiles Caballos de unos Andares espectaculares Que es un placer salir Andar a caballo Nosotros en el litoral Recorremos al trote Y sí Si no Llegaba Destruida Y más con los años Qué bueno ¿Se dice andando a caballo? Sí Poco ¿Y ese caballo Silvia Que te sirvió tanto Que cambió tu caballada ¿Te dejó algún heredero? Sí Varios O sea Me dejó O sea El Reservado Gran Campeón de Palermo Y Campeón en Prado Que fue Del Valle Que bien Que lo tengo a medias Con La República Quedó ese caballo Quedó El Cullasco Del Valle Cullasco Que fue gran campeón en Palermo Ese lo tengo Y lo tengo usando Da muy Muy lindo en morfología Muy bueno en función Pero Más difícil De domar O sea No Al comienzo Al comienzo Son un poquito Más Ásperos Pero después Que se entregan Son fantásticos Ese Y después Los que intervinieron En el freno Todos Los Todos La paquillore El 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 payuca Que quedó en Brasil Como padre O sea La mayoría de los hijos Algo hicieron Algo Y Y lo más lindo Es que El que me compró Hijo de él Por ejemplo Del Pallé Al Oguazo Que fue Freno de Oro Que lo compró Christian Hollander O sea Es un placer Ver que un caballo Tuyo A pesar de que Vos no lo tengas Sea tu cría Y que gane las pruebas O sea No Es No No Ese caballo El día que muera Yo Voy a llorar Una semana entera Qué linda Sí Pero su trascendencia Está 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 Y tengo un caballo Un hijo de él Con Germán Baral Arreglándolo Para el freno Así que Bueno Vamos a ver Pero es un caballo Que tuvo mucha mala suerte Ese Es Debe ser muy bueno Porque Germán Me lo pidió O sea Que Me dijo Que él había corregido Un caballo De Don Quialende Y que Realmente lo corrigió Porque después Fue frenado de oro Y que Él lo iba a corregir Al caballo Porque Sabía que era Un caballo Fantástico Lo había visto En una credenciadora Y bueno Después Lo arruinaron Realmente Lo arruinaron A tal punto Lo arruinaron Que el caballo No sabía Lo que el jinete Quería Yo la última vez Que lo vi competir Lo levanté Del freno El caballo Quería morder La vaca Una cosa Que nunca Jamás En la vida Lo había hecho Después de que me contaste Que trajiste el Betell y Quicuá Bueno Sobre esas madres Que vos tenías Me querés contar Cómo seguiste Y o qué buscabas En tu cría Vos ahí Te pusiste A criar Específicamente Para frenos Mira Yo Lo que quería Es que tuviera Distintos Que estuvieran Distintos Que cambiaran Los andares Porque El caballo Mío Yo Yo ando a caballo Y Yo salía a caballo Y me daba cuenta Que al trote Me destruían Los riñones O sea Ese trote Así Y eso es porque Nos sacaban Las manos Entonces Forzosamente Había que alargarlo Y vos sabés Que es increíble Pero pegó más Y antes La morfología Que la prueba Yo pensé Que no Yo pensé Que Claro Pensé Bueno La prueba Luchaba por la prueba Luchaba por la prueba Y después de pronto Me di cuenta Están cambiando La morfología Para poder competir Y fue así Hoy no ves Un caballo cuadrado Y nuestros caballos Reconozcamos Que eran cuadrados Hoy No de inteligencia De morfología Geométricamente Creo Claro Y hoy Todos son rectangulares Y con cogotes Livianos O sea Que cambiamos El freno Hizo muchas cosas Y yo creo Que un poco Le tenían miedo Un poco a eso También Que veían Que era una prueba Superlativa Y que iba a haber Cambios De mentalidad Y la hubo Y hoy La verdad Es increíble La cantidad Que están compitiendo Es un placer Escuchar eso Qué buena Silvia Bueno Te hago las preguntas cortas Ok ¿Algunos caballos Referentes Para vos? Mira Referentes Creo que para mí Tal vez no les guste Lo que diga Pero Para mí Un caballo Que hay que tomarlo Como referente Es el hornero O sea En Brasil Fue de locos Y bueno Yo tengo un hijo de él Y de Argentina Hubo muchos caballos Pero me acuerdo De un caballo De Felipe Juan Que lo vi Por primera vez Acá en Piste Y me encantó El caballo Y bueno Después él lo vendió A Brasil Tañido Redoblado Ese fue un caballazo También Pero muchísimo Y actual El zorrino Del oeste zorrino Es algo que me pierde Por algo Lo llevaron a Brasil Pero mucho O sea En este momento Es como que Me agarrás en curva Me lo he tenido que preguntar ¿Qué me ibas a preguntar? ¿Algunas yeguas? Yegua Una yegua Que me impactó Fue Wampa Banana Una valla De De los lulos De Felipe Y Y Alberto Vallester Pero Lo que pasa es que A ver Hay Más que caballos Puntuales Yo creo que hay líneas De sangre Que impactan Porque sí De pronto Aparece un caballo Así un poco Descolgado Pero ¿Y después? O sea Yo creo que Hay que Fijarse un poquito En las En las líneas De sangre ¿Algunos jinetes? ¿Jinetes? ¿Ahora? En este momento Y los jinetes Que hicieron Un poco El freno O sea El Gordo Díaz De Cayo Segovia De De Donqui Cayetano Mismo Esos jinetes Los tengo Como en el recuerdo Porque pusieron Garra Pusieron Empuje Pusieron Fuerza Para 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 seguir La locura De los patrones ¿Palabras que Definan Caballos Dío Yo? Yo ruticidad son caballos dóciles son caballos que se entregan al jinete que si lo sabes trabajar logras muchísimo y también al revés o sea, si el caballo no logra su confianza no vas a lograr nada del caballo Silvia, ¿qué es el éxito? el éxito depende de la visión de cada uno porque para alguien el éxito puede ser ganar, ganar y ganar y para otros tener éxito puede ser tratar de de campear las cosas que te presenta la vida ¿y para vos qué es? lo último ¿sos exitosa? no, no creo que seas exitosa soy luchadora pero no puedo llamar éxito soy tampoco soy conformista porque lo que se me pone adelante trato de lograrlo a veces lo logro otras veces no pero no soy de tirar la toalla fácil ¿qué te dejó ser criador? criador muchísimo 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 el placer de estar con los caballos y el placer de tener amigos amigos realmente amigos buenos amigos dentro de los criolleros muchísimas gracias Silvia Mateucci por este podcast gracias a vos para más criollos a rienda suelta nos encontramos en el próximo episodio con el próximo episodio con el próximo episodio Gracias.